Rosario al Espíritu Santo En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezca de verdad nuestra persona y obras. En unión con su divina voluntad, por la redención del mundo para gloria de Dios Padre. Ven Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciende en él el fuego de tu amor. Dígnate escuchar mis súplicas y envía sobre mí tus dones, como los enviaste sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Primer Misterio Espíritu de Verdad Te ruego me llenes del don de entendimiento Para penetrar las verdades reveladas y así aumentar mi fe, distinguiendo con su luz lo que es del buen o del mal espíritu. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios, ilumíname, aconsejame, guíame, instruyeme, oriéntame, úrgeme, llámame. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Segundo misterio Espíritu sempiterno Te ruego me llenes del don de ciencia Para sentir con la iglesia en la estima de las cosas terrenas Y así aumentar mi esperanza, viviendo para los valores eternos. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios, invádeme, lléname. Inúndame, inúndame, embriágame, inávitame, fecúndame, sáciame. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Tercer misterio Espíritu de amor Te ruego me llenes del don de sabiduría Para que saboree cada día más Con qué infinito amor soy amado Y así aumente mi caridad a Dios y al prójimo Actuando siempre movido por ella Gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre, en unión con Cristo Te pido que hagas descender sobre nosotros El fuego del Espíritu Santo Para que destruya nuestro pecado Sane nuestras heridas Y fortalezca nuestra voluntad Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Pídeme Hiéreme Transformame Abrázame Divinizame Amame Úneme Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Cuarto Misterio Espíritu Santificador Te ruego me llenes del don de consejo Para obrar de continuo con prudencia Eligiendo las palabras y acciones Más adecuadas A la santificación mía y de los demás Gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre, en unión con Cristo Te pido que hagas descender sobre nosotros El fuego del Espíritu Santo Para que destruya nuestro pecado Sane nuestras heridas Y fortalezca nuestra voluntad Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Conviérteme Conviérteme Sáname Vivifícame Sálvame Fortaléceme Perdóname Purifícame Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Quinto misterio Espíritu de bondad Te ruego me llenes Del don de piedad Para tratar a todos a justicia Dando a cada uno lo suyo A Dios con gratitud y obediencia A los hombres Con generosidad Y amabilidad Gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre, en unión con Cristo Te pido que hagas descender Sobre nosotros El fuego del Espíritu Santo Para que destruya Nuestro pecado Sane nuestras heridas Y fortalezca Nuestra voluntad Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Bautízame Úngeme Sellame Úsame Tócame Conságrame Unifícame Sexto misterio Espíritu omnipotente Te ruego me llenes Del don de fortaleza Para perseverar Con constancia Y confianza En el camino De la perfección cristiana Resistiendo Resistiendo con paciencia Las adversidades Gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre en unión con Cristo Te pido que hagas descender Sobre nosotros El fuego del Espíritu Santo Para que destruya Nuestro pecado Sane nuestras heridas Y fortalezca Y fortalezca Nuestra voluntad Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Vénceme Libérame Tómame Revísteme Fortaléceme Fortaléceme Afianzame Invádeme Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Séptimo misterio Espíritu de majestad Te ruego me llenes Del don de temor de Dios Para no dejarme llevar Por las tentaciones De los sentidos Y proceder con templanza En el uso de las criaturas Gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre en unión con Cristo Te pido que hagas descender Sobre nosotros El fuego del Espíritu Santo Para que destruya nuestro pecado Sane nuestras heridas Y fortalezca nuestra voluntad Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Lávame Absuélveme Reconcíliame Átame Rígeme Gobiérname Defiéndeme Oh Espíritu Santo Amor y ternura de Dios Oración Espíritu Divino Por los méritos de Jesucristo Y la intercesión de tu Esposa María Santísima Te suplico Te suplico Que vengas a mi corazón Y me comuniques La plenitud de tus dones Para que Iluminado Y confortado Por ellos Viva Según tu voluntad Muera Entregando a tu amor Y así Y así Merezca cantar Eternamente Tus infinitas misericordias Amén Letanía del Espíritu Santo Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Padre Unipotente Ten piedad De nosotros Jesús Hijo eterno Del Padre Y Redentor Del mundo Sálvanos Espíritu del Padre Y del Hijo Y amor infinito Santificanos Trinidad Santísima Óyenos Espíritu Santo Que procedes Del Padre Y del Hijo Ven a nosotros Promesa del Padre Ven a nosotros Donde Dios Altísimo Ven a nosotros Rayo de Luz Celeste Ven a nosotros Fuente de Agua Viva Ven a nosotros Espíritu de Amor Y de Verdad Ven a nosotros Fuego Abrazador Ven a nosotros Autor de Todo Bien Ven a nosotros Unción Espiritual Ven a nosotros Caridad Ardiente Ven a nosotros Ven a nosotros Espíritu de Sabiduría Ven a nosotros Espíritu de Consejo Y Fortaleza Ven a nosotros Espíritu de Ciencia Y de Piedad Ven a nosotros Ven a nosotros Espíritu de Temor Al Señor Ven a nosotros Espíritu de Gracia Y de Oración Ven a nosotros Espíritu de Paz Y de Dulzura Ven a nosotros Espíritu de Modestia Y de Inocencia Ven a nosotros Espíritu Consolador Ven a nosotros Espíritu Espíritu Que gobiernas El Universo Ven a nosotros Espíritu de Adopción De los Hijos De Dios Ven a nosotros Espíritu Santo Ven a nosotros Imprime nosotros El Horror Al Pecado Te rogamos Óyenos Espíritu Santo Ven a renovar La faz de la Tierra Te rogamos Óyenos Óyenos Espíritu Santo Derrama tus luces En nuestra inteligencia Te rogamos Óyenos Espíritu Santo Graba tu ley En nuestros corazones Te rogamos Óyenos Espíritu Santo Abrázanos En el fuego De tu amor Te rogamos Óyenos Espíritu Santo Abre el tesoro De tus gracias Te rogamos Óyenos Espíritu Santo Ilumínanos Con tus inspiraciones Celestiales Te rogamos Óyenos Espíritu Santo Concédenos La única ciencia Necesaria Te rogamos Óyenos Espíritu Santo Inspíranos La práctica De las virtudes Te rogamos Óyenos Espíritu Santo Has que perseveren La justicia Te rogamos Óyenos Cordero de Dios Que borra Los pecados Del mundo Envianos A tu Espíritu Santo Cordero de Dios Que borra Los pecados Del mundo Derrama En nuestras almas Los dones Del Espíritu Santo Cordero de Dios Que borra Los pecados Del mundo Infúndenos El Espíritu De Sabiduría Y de Piedad Consagración Recibe Ó Santo Espíritu De Amor La consagración Absoluta Y perfecta De todo mi ser Que te hago En este día Para que te dignes Ser en adelante En cada uno De los instantes De mi vida Y en cada una De mis acciones Mi director Mi luz Mi guía Mi fuerza Y todo el amor De mi corazón Yo me abandono Sin reserva A tus designios Divinos Y quiero ser Siempre dócil A tus santas Inspiraciones Ó Santo Espíritu Dígnate Formarme Con María Y en María Según Del modelo De nuestro Divino Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Y gloria al Espíritu Santificador Amén C济 Amén Ramíritu Salve Cift M úp Amén Amén Gracias por ver el video.